Ya, muy buenas a todos gente, estamos en ZOMBS.io Estoy aquí con Smoker y con Nat ¿Cómo están? Hola Ya, muy bien Este... Este, primero que nada, nosotros tenemos esta mina que ven aquí en la escena Su escena inferior derecha Iremos enfrentarnos a zombies, pero antes de enfrentarnos a los zombies estamos pensando en conseguir muchos materiales Para que cuando comencemos Sí, obviamente Y a ver Para que cuando comencemos tenemos ya... Aquí Ah, ya Para que cuando comencemos no estemos desde cero y así Ehh, como ven estos hombrecitos que nosotros tenemos ahí, que están colgastando madera Son como ayudantes También... Ah Max, puedes activar los cachitos también Este... No tienes que suscribirte, solo hazle click al botón y te van a dar los cachitos Con la tecla B ¿Estás ahí Max? Max no está Eh... No puede hablar a veces Es que... Para... Cuando hay alguien en su casa... Sí No habla Esto es cuenta Voy a hacer una transición y mientras buscamos un lugar donde establecerla Cambio dispuesto Muy bien chicos, acá regresamos de la transición y vamos a comenzar rápido que hayas hecho de día Vayan poniendo los extractores, yo me encargo del resto Pongan los extractores Ok Ok Que se va a hacer un poco con... Vamos a preparar la transición y vamos a empezar a ver... Lo hago también es un poco... Que se va a hacer una transición y vamos a empezar a ver... Lo hago lo mismo y vamos a empezar a ver... Esto es como vamos a empezar a hacer una transición... ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal